La incesante ola delincuencial en Chaclacayo tiene a los vecinos atemorizados. Por esta razón, la Gerencia de Seguridad Ciudadana ha instalado una cámara con reconocimiento facial en conjunto a una alerta de seguridad. Tenemos actualmente una cámara con reconocimiento facial que está instalada en la caseta de Ñaña, en ese sector de Ñaña de Cultura y Progreso, en las cuales vamos a poder, nuevamente agradeciéndole a Lima Metropolitana, tener el registro de las personas que tienen algún tipo de requisitoria con la policía. De tal manera que a la alerta inmediatamente nos van a comunicar para proceder a la intervención de acuerdo sea el caso. El subgerente de Seguridad Ciudadana, el comandante Carlos Solari, señaló que esta nueva implementación en el equipo de videovigilancia permitirá que los agentes de Seguridad Ciudadana puedan identificar a los delincuentes con mayor facilidad. Cuenta con un software de reconocimiento facial que está en la Central Integrada de Comunicaciones de Lima Metropolitana. Gracias a las gestiones realizadas a través del jefe de la Central, con el gerente de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana, el señor Abdul Miranda, al cual también agradecemos, se ha podido interconectar las cámaras de videovigilancia de Chaclacayo con la Central de Integración de Lima Metropolitana. Entonces, podemos ya a través de esta integración tener el botón de pánico y tener la analítica de reconocimiento facial. Asimismo, resaltó sobre una nueva herramienta tecnológica para contrarrestar la inseguridad ciudadana. Se trata del botón de pánico, donde las personas, a través de su celular, pueden reportar una emergencia directamente al Centro Integrado de Comunicaciones y Vigilancia de Lima Metropolitana. Este botón de pánico que se encuentra ya en Play Store para dispositivos Android. Una vez que ustedes bajen esta aplicación, les va a pedir algunos datos personales para los cuales ustedes ingresan y simplemente le dan presionando este botón, van a lanzar una alerta directa a Cala Central de Lima Metropolitana y en el caso que sea la amenaza o el alerta aquí en Chaclacayo, va a aparecer el alerta en el distrito. Finalmente, resaltó que continuarán trabajando para que esta nueva tecnología se pueda seguir implementando en más lugares del distrito e invitó a toda la población a confiar en sus autoridades municipales, pues precisó que se encuentran trabajando de una forma articulada para minimizar la delincuencia en el distrito.